Como moscas, así caen diariamente en la franja de Gaza los soldados del Sahal en su inútil batalla en contra de la resistencia palestina dirigida por el brazo militar de Hamas, Eseddin al-Khazam, los cuales emergen de las ruinas para atacarlos y desaparecer entre el polvo cual fantasmas en la noche. Aun cuando el gobierno de Netanyahu intenta, por todos los medios posibles, ocultar o disimular el desastre militar en el que se encuentra el otrora mítico Sahal, del también legendario general Moshe Dayan, las mismas cifras del ejército reflejan la triste y dura realidad del costo de su fracasada venganza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Desde el 7 de octubre del presente año, el mundo cambió radicalmente su visión de lo que era y es el Estado de Israel, en un giro de 180 grados, giro del que aparentemente no hay retorno. Pero no solo para el mundo hubo un cambio, para los israelíes y su gobierno también cambió su mundo e igualmente de forma irreversible. A diferencia de la guerra del Yom Kippur del año 1973, en el que también el ejército y el gobierno de Tel Aviv fueron tomados por sorpresa como el pasado 7 de octubre con la operación de la resistencia palestina, inundación del Aqsa, esta vez el Sahal no sale triunfante de la emboscada, al contrario, cae en la peor emboscada de su historia. Esta vez no fueron los ejércitos combinados de sus países árabes vecinos quienes con sus tanques y aviones le plantaron cara a las columnas de blindados del Sahal y serralí. Esta vez fueron los modestos combatientes palestinos de la franja de Gaza quienes le propinaron una humillante derrota provocando la ira de Tel Aviv ante tal afrenta a su orgullo herido. La ira de Tel Aviv era lo que necesitaba la resistencia palestina para hacer caer a todo el Sahal en una gigantesca emboscada preparada por largos años por Hamas en toda la franja de Gaza, la cual se convirtió en una trampa fatal del cual ni Netanyahu ni sus militares tienen idea de cómo salir de ella. El objetivo táctico militar de Hamas fue bastante simple, empantanar a la maquinaria bélica israelí, excesivamente acorazada y altamente dependiente de la tecnología moderna para su movilización y una vez inmovilizada, desgastarla poco a poco en una guerra de guerrillas urbana donde, al tiempo que tienen elevadas pérdidas, no logran ubicar a su enemigo enloqueciéndolos. Y el efecto de tal estrategia ha sido muy efectivo, tal y como lo demuestran las propias cifras aportadas por el ejército israelí sobre oficiales caídos en combate en Gaza, lo cual es solo una muestra del daño profundo que la batalla de Gaza ha provocado al Sahal israelí. Según informa el Sahal, hasta el pasado 15 de diciembre el ejército había perdido en las operaciones de combate en Gaza a cinco coroneles, ocho tenientes coroneles, 43 mayores, 41 capitanes y 11 tenientes, de los cuales 60 pertenecían a unidades de élite del ejército israelí. Tales cifras de oficiales caídos son catastróficas, ya que ello representa nada más y nada menos que el 27% de la plantilla de oficiales de todo el Sahal, según algunos analistas, lo cual en un país con pocos habitantes es una pérdida irrecuperable. Israel, un país de apenas ocho millones de habitantes, posee uno de los ejércitos más poderosos del Medio Oriente, con 187.000 efectivos y 565.000 reservistas. Es una fuerza de combate considerable, dotada además de los más avanzados elementos tecnológicos de la industria militar. Sin embargo, dada su escasa población, históricamente el Sahal siempre ha privilegiado en sus tácticas y estrategias militares la protección de su recurso humano. Tal filosofía podemos observarla en el diseño de sus modernos tanques de guerra Mercaba. El tanque Mercaba introdujo al diseño de blindados un elemento novedoso e innovador, el cual ningún otro país ha replicado en el diseño y fabricación de tales vehículos acorzados como lo fue el hecho de colocar en el arco frontal del mismo el masivo motor que mueve el pesado armatoste de 65 toneladas. El Mercaba es el único tanque del mundo con tal configuración, ya que el resto de los tanques existentes en el mundo históricamente siempre han llevado el motor en la parte trasera del vehículo blindado a los fines de que el desplazamiento del pesado blindado sea por empuje y no por arrastre, como es el caso del Mercaba. Las razones para tal ruptura de paradigma no fue otro que el de proteger el recurso más valioso para el Sahar israelí, que no es otro que el de sus tripulantes, siendo para ellos preferible perder 6 millones de dólares que cuesta un tanque que la vida de sus cuatro tripulantes. Como dijimos anteriormente, un país con tan baja densidad poblacional y con el historial de conflictos que acumula en mucho menos de un siglo, no se puede dar al lujo de asumir elevadas pérdidas de soldados, los cuales tardan años en preparar y entrenar para el combate y difíciles de reemplazar. Es por eso que lo que actualmente ocurre en la Franja de Gaza es esencialmente el peor escenario en el que pudiese encontrarse el Sahal, ya que las condiciones tácticas del combate con Hamas explota eficientemente la principal debilidad del ejército israelí, su dificultad intrínseca de reponer pérdidas humanas. Por lo que lo informado por el Sahal sobre las pérdidas de oficiales en combate en la batalla de Gaza, según los especialistas, son espeluznantes para el mando militar y para el gobierno de Netanyahu, siendo lo peor del caso que ni siquiera es visible ni en el corto o mediano plazo el cumplimiento de los objetivos que se propusieron al iniciar la incursión terrestre sobre la Franja. Y es que el principal objetivo del gobierno de Netanyahu es erradicar de la Franja de Gaza a la Organización Islamista de Resistencia Palestina, jamás. Pero con conforme han pasado las semanas y los meses, pareciera que el Sahal no le ha hecho el más mínimo daño a la capacidad militar de esta organización. Los mismos oficiales y combatientes del Sahal han manifestado en diversas oportunidades que Gaza es un infierno para ellos, ya que prácticamente combaten contra fantasmas, que salen de la nada, destruyen sus tanques y blindados, dan de baja a sus soldados y así, como repentinamente aparecen en la retaguardia, vuelven a desaparecer. Lo cual ha provocado ya verdaderos problemas internos entre las tropas y sus oficiales superiores, tal como ocurrió recientemente con una unidad perteneciente a la brigada Givati, la cual prácticamente se amotinó luego que despidieran a sus dos oficiales inmediatos por ordenar una retirada del campo de batalla. Similar situación también comienza a verse entre los miembros del gabinete de Netanyahu, sometidos a las fuertes presiones tanto de sus electores como de los grupos de familiares de los prisioneros israelíes en manos de Hamas, lo que ha provocado duros ataques entre ellos. Hasta ahora, el Sahal israelí solo ha destruido la infraestructura civil en la franja de Gaza, convirtiendo tales espacios prácticamente inhabitables, pero sin provocar ninguna mella en la capacidad militar y operativa de las brigadas de Asseldín al-Kazam, brazo armado de Hamas. Por lo que pudiese ser probable que en el corto plazo el Sahal también cambie de táctica para combatir a la República Palestina de Gaza, ya que su última idea de inundar con agua de mar los túneles donde se supone que se desplazan los combatientes palestinos tampoco ha dado el resultado esperado por los mandos militares. Dicho cambio de estrategia sería para Netanyahu y su ejército impostergable, ya que de seguir el rumbo por el que hasta ahora han seguido, en un año de combates, ya no tendrán un ejército capaz de combatir una incursión convencional de cualquier país de la región. En conclusión, hasta ahora la derrota del Sahal, a pesar de su propaganda sobre victorias prefabricadas que nadie cree, parece inevitable, por lo menos la derrota militar, ya que la política y la moral, desde el inicio de los bombardeos indiscriminados a los civiles de Gaza, definitivamente la perdió irremediablemente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande